Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Mami, tú eres una champion Con un booty fuera de los Una cintura chiquita mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú no bates como la avenida Hay muchas mujeres pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana No lo mueves, todo es sana Eres mi actinuto cuando tengo ganas Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo es sana Eres mi actinuto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Y yo pido lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, tu manera, tu manera Yo me mueve la cadera como lo hace Selena Tú no tienes saltadura pa' me romper la cadera Tú me tienes loco, loco contigo 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 Gracias por ver el video.